Estaba durmiendo con mi señora y con mi hija que vienen ahí. Vinieron los de la delegación, con la policía, todo. Yo estaba durmiendo, me entraron adentro del rancho, porque me abrieron la puerta, me dijeron que salga, porque si no me tiraba del rancho abajo. Y yo le decía que no, que no puedo salir, porque no tengo lugar donde vivir. Y me decían que no, que igual que salga, pero tengo la nena enferma, todo, le digo. Y no, me decían que salga, si no me tiraban del rancho abajo. Y tuve que salir, porque si no, mirá, si me lastiman a mi hija. ¿Qué tengo que hacer después? Y agarraron, vinieron, me sacaron, me rompieron todo, porque le dije que yo lo desarmaba, me dijeron que no, porque agarraron y me dijeron que no, que no lo desarme yo, que ellos lo iban a desarmar. Y vino la máquina, me lo hizo miedo. Y ahora estoy en la calle. Agarraron y después me decían los milicos que si no salía, que ellos me iban a sacar, porque entraron los milicos a sacar. Estaba gente de la municipalidad y la policía también. Sí, la policía, están todos juntos. Pero no pueden hacer esto, mirá. Yo tenía mi rancho para venir con mi señora, porque nosotros estábamos realmente en la calle, no estamos robando, no estamos haciendo ninguna cosa que no se tengan que hacer. Entonces estamos buscando un pedazo de tierra para sobrevivir. Y vienen, nos tiran las pocas cosas que tenemos. Claro, como ellos viven, pasan para arriba. Nosotros necesitamos las tierras. Y debe pasar con las máquinas, vino con tres máquinas, vino. Debe acomodar las calles. Para desarmar rancho este. Mirá, y mirá cómo tienen las calles, no se pueden ni pasar. ¿Hace cuánto que estaban ustedes acá? Hace 20 días que venimos plantando arbolitos. Toda la gente esta que está acá viene a plantar arbolitos, viene a cerrar su terreno, a limpiarlo. ¿Y nunca había venido la municipalidad? No, nunca, estaba todo sucio. Venía la policía, la policía lo único que venía y decían, bueno, manéjense con el municipio, con la municipalidad, nosotros lo vamos. Nos venían, nos pillan los datos, no sé para qué, y se iban la policía. Y justo cuando ya terminamos el rancho para poder venir a vivir, vienen y nos tiran. ¿Cómo es eso? No tienen corazón eso, el hombre ese. Vos estás con tu nena, ¿cuánto tiene tu nena? Mi nena tiene ocho meses. Y con el frío que hizo anoche y me saca plena mañana. Y está enfermita. ¿A dónde tiene corazón el hombre ese? Lo que dice, en este caso Nareto, que es el delegado de Villarrosa, dice que además le pegaron. No, nadie le pegó. El loco, cuando vieron que vinieron toda la gente, porque me vieron con el rancho, que sabían que yo estaba durmiendo acá, el loco se asustó y salió corriendo para allá. Le agarró y allá iba al hambre y todo eso, se enredó y se cayó y se pegó con un fierro. Pero nadie le pegó. Porque si lo hubiésemos querido pegar, le hubiésemos hecho mierda al auto que tiene ahí, y nadie le tocó el auto, nada. ¿Entendés? ¿Para qué le vamos a pegar? Agarró y se subió arriba de la máquina y decía que una chica le ayudó, le quiso ayudar y le dio una patada en la panza a la chica. Agarró y se subió arriba de la máquina y salió con la máquina para allá. Que la policía, que no sé qué, que estos van a salir porque estos terrenos míos, decía. Y agarró y se fueron con la máquina. Dejó el auto ahí, vino otro muchacho y se lo llevó al auto. ¿Cuánta gente hay más o menos? ¿Cuántas familias son las que están acá? Sí, muchas familias hay acá. ¿Cuántas familias hay una vez? Más, más, porque para allá hay más terreno. Para allá, allá también hay muchas más familias que necesitan, acá todos necesitamos. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a empezar de nuevo? Y vamos, empecé de vuelta. Mirá, mirá lo que me hizo Nareto. Para que no empiece de vuelta. Me rompió la chapa, me rompió todas las maderas, todo, me la tapó con tierras con las propias máquinas para que no sigan levantando. Todo el sacrificio que hice, palpé, porque el loco vino, me rompió todo, porque yo le dije, dejame que lo desarmo yo. No, agarró y me pasó la máquina al propósito, chau. ¿Y tenés miedo que vuelvan, si armás la casa, que vuelvan? No, no, yo no tengo miedo. No, porque esta vez vamos a tener apoyo de la gente, la gente lo va a ayudar y la gente que tiene todo el terreno también van a venir a laburar y van a levantar su rancho, porque hay necesidad. Claro, él tiene su casa, todo, tiene su flor de casa, pero no ve la gente que necesita, ¿entiendes? Y no puede venir a hacer esto.